hacia un plano internacional, pero siempre vinculado al Perú evidentemente. Ya estamos con Farid Cajat, internacionalista, profesor de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú y también en la Pontificia Universidad Católica del Perú. ¿Cómo está Farid? Muy buenas noches ante todo y quería hablar a ver de cómo nos ven, cómo nos ven desde fuera a razón de esta cumbre donde participa el presidente de la República, Pedro Castillo. Me parece que fue con el ministro de Economía, Oscar Graham. Hoy día vi algunas presentaciones de él y hablaba de un Perú que quizá a veces uno lo escucha y dice, bueno, pareciera que está desconectado lo que viene pasando de realidad aquí. Pero desde tu punto de vista, ¿cómo nos ven desde fuera? A ver, en un mundo en el cual hemos tenido una pandemia, el conflicto comercial entre Estados Unidos y China, la guerra de Ucrania. América Latina en general no es una región prioritaria para las grandes potencias y menos aún el Perú, porque no es Brasil, por ejemplo. Entonces, la buena suerte que tenemos es que no estamos llamando mucho la atención. Pero cuando llamamos la atención contra lo que uno pudiera creer no siempre es para mal. Hay una distinción entre desempeño económico. Por ejemplo, la revista de Economía tiene dos informes que son muy interesantes porque en uno, que es sobre qué países pueden aprovechar el miniciclo de materias primas, minibum, digamos, de materias primas, en América Latina y el Caribe, están cinco países de Sudamérica, entre los cuales el Perú. El cobre. El cobre, sobre todo. Pero la misma revista de Economía elaboró un informe sobre el hambre en el mundo, en parte producto de la guerra en Ucrania, y Perú es uno de los países en mayor riesgo. El Banco Mundial en abril revisa su expectativa de crecimiento, su proyección de crecimiento para el Perú al alza, de 3.2 a 3.4. Pero Financial Times, una revista del ámbito de negocios importante, saca un artículo titulado, se está convirtiendo el Perú en un país ingobernable. Es complejo. Farid, le pido unos instantes, tenemos que ir a los anunciantes y venimos para seguir analizando este tema. Este viernes, en las claves del día, las ollas comunes agonizan ante el alza de precios y la inminente llegada de una crisis alimentaria. A veces llega así, a veces 80, 70. Sábado o domingo no trabajamos porque ya no hay presupuesto para sábado o domingo, de lunes a viernes. Sí, pero no, pues no cobramos. De hecho que no lo van a ver bien. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque a veces hay envidia. Este es el sustento de tu casa, de esto están comiendo tus hijos y tú. Sí, desde la motita. Madres representantes de ollas comunes en San Juan del Urigancho piden un respiro económico para continuar alimentando a cientos de vecinos sin recursos. Este viernes, a las 7 de la noche, por RPP Televisión. Si no le presento en inglés a mi jefe, sabrá que no soy bilingüe. Y si sabe que no soy bilingüe, déjale de ser su papá. ¡Relájate! Para lograr la fluidez, hay que dar el primer paso con Open English. Más del 93% de nuestros estudiantes recomiendan nuestro método para aprender inglés online con clases en vivo ilimitadas. Da el primer paso tú también y sé bilingüe. Inscríbete hoy en OpenEnglish.com El símbolo de los 80 y 90, por primera vez en el Perú. Billy Idol en Lima. 4 de septiembre, Arena Perú. Entradas a la venta en Teletiquet desde el 11 de junio. Preventa exclusiva clientes Interbank, 9 y 10 de junio. 25% de descuento con tarjetas Interbank. Sebastián Yatra en Lima. El 8 de ese ganador del Grammy y nominado al Oscar. Regresa para presentar su Dharma Tour. Baila con sus mejores éxitos este 19 de agosto en el Arena Perú. Compra tus entradas en Teletiquet y vive una noche con lo mejor del pop latino. Sebastián Yatra en Lima. 19 de agosto, Arena Perú. Gracias a Estudio 92. Primero su tu música. Soy Mauricio Fernandini y estoy en RPP. RPP. La voz de todo el Perú. Bueno, continuamos en Todo se sabe. Estamos conversando con el internacionalista Farid Kajad. Y hablábamos, a ver, de la visión y la percepción que tienen desde fuera sobre nosotros. Y claro, lo comentábamos, ¿no? Perú es un país pequeño, es una economía pequeña, abierta y claramente con todo lo que viene sucediendo una guerra. No estamos, pues, bajo la lupa. Pero lo que sale y dice el presidente de la República no deja de llamar la atención. Más en un foro tan importante como en el que se encuentra en Los Ángeles. Cuando habla de América para los americanos, que entiendo tiene que ver con esta teoría, no sé si lo estoy diciendo bien, del expresidente Monroe, de 1800 y pico, me parece. Pero mucha gente, no sabemos qué significa. Pero, a ver, ¿sabrá el presidente qué significa esto? Yo honestamente creo que no, porque nadie, bueno, ahí surge el tema de si Castillo realmente es de izquierda. Pero nadie que se considere de izquierda en América Latina y el Caribe veía con, digamos, simpatía la doctrina Monroe. Que en buena medida era una doctrina que legitimó las intervenciones norteamericanas en América Latina y el Caribe. Sea para contener a potencias europeas, sea, sobre todo, para contener a la Unión Soviética durante la Guerra Fría. Y que durante la administración Trump se pretendió revivir para contener la influencia china, aunque ya no por vía armada. Y más bien, consciente de lo impopular que era la doctrina Monroe en América Latina, la administración Obama, cuando John Kerry era ministro de Relaciones Exteriores, la declaró obsoleta. Trump es quien la revive y ahora, una vez que Trump deja el gobierno, parece revivirla Pedro Castillo, que presuntamente era el candidato de un partido que se define como marxista-leninista y que aborrece la doctrina Monroe. Exacto, porque, a ver, quizá para explicarlo de alguna manera, y si no lo estoy explicando quizá bien, es promover el colonialismo económico, ¿no? A través de las inversiones. Era peor. La doctrina Monroe justificó invasiones como la de República Dominicana, la de Panamá o Granada. O sea, a ese nivel se invocó, ¿no? Además de que, claro, digamos, un partido marxista-leninista pensaría que las inversiones provenientes de Estados Unidos son inversiones que provienen de la primera potencia imperialista del mundo. No es el tipo de inversiones que un izquierdista radical querría traer, pero, por suerte, este gobierno es caótico y corrupto, pero no comunista. Y justamente, a partir del comentario, la frase que lanza Pedro Castillo, nada menos que Vladimir Serrón lanza un tuit porque habrá escuchado esto y se habrá estado jalando los cabellos. Y en su cuenta de Twitter, no sé si lo podemos poner, pero yo lo tengo por acá, donde dice, a ver, ponen extracto, aquí está. La doctrina Monroe sintetiza en la frase América para los americanos. Y él señalaba que no debió, pues, acudir al evento. Bueno, no lo tengo acá. A ver si lo podemos buscar el tuit, pero critica directamente a Pedro Castillo, no solo por asistir a esta cumbre, sino por señalar esto. Bueno, algunos gobernantes de izquierda asistieron, ¿no? Boric o Fernández, de Chile y Argentina, respectivamente, pese a que hicieron notar su discrepancia con el hecho de que el anfitrión excluyera unilateralmente a tres países, Cuba, Nicaragua y Venezuela. Pero hizo lo mismo en ese sentido. Yo no veo el problema con la presencia de Castillo ahí. México si no fue. México finalmente decidió no ir. Pero habría que decir que López Obrador jamás le enmendó la plana en nada a Donald Trump, porque Trump lo amenazaba con sanciones. Ahora recién se envalentona con Biden, que por lo menos en público no lanza amenazas, como si hacía Trump. Bueno, entonces, Pedro Castillo, digamos, no es que haya sido precisamente notorio en esta cumbre. Los reflectores no estaban puestos sobre él. No, definitivamente no. Pero para Estados Unidos era útil la presencia de Castillo porque era importante que no se sumara un boicot que venía, bueno, no solo de gobiernos de izquierda, porque los gobiernos del Caribe que no acudieron no eran necesariamente de izquierda. Y yo creo que ahí más bien está la dependencia de programas como Petro Caribe para explicar por qué no acudieron. Pero digamos, se supone que este es nominalmente un gobierno de izquierda que además dijo que no estaba de acuerdo con la exclusión de estos tres países, pero decide acudir. En ese sentido le es útil a Estados Unidos. No todos los gobiernos de izquierda que criticaron la decisión norteamericana en cuanto a quienes debían participar en el evento, boicotearon la reunión. Pero digamos, muy importante no fue su presencia. Su discurso, francamente, si no fuera por esa frase final, pasa directamente al olvido. Y ahora, el discurso, porque asistimos a este tipo de cumbres, Estados Unidos nos invita, está bien, no hay problema de ir. El Foro Económico Mundial, hace poco, estuvo invitado al presidente, termina yendo Dina Boluarte. Y Dina Boluarte sí se lanza con un discurso en un foro económico, empresarial, político de altísimo nivel, con un discurso claramente antiminero. Pero, ¿terminan teniendo, digamos, algún tipo de impacto, resonancia en los eventos? Porque, claro, en Perú se criticó, se cuestionó la postura de Dina Boluarte. Pero, ¿terminan teniendo alguna repercusión fuera? No, digamos, solo rebotó hacia acá. Fuera no llamó mayormente la atención. Ahora, lo que habría que decir, sin embargo, es que, por ejemplo, yo sí creo que era razonable pensar en la posibilidad de un impuesto a las sobreganancias, como el planteado por Pedro Franke, cuando era ministro, con el aval del Fondo Monetario Internacional. Dentro de márgenes muy estrechos, eso es cierto. Pero, digamos, este gobierno que se dice de izquierda, tenía ahí la oportunidad de aplicar una política de izquierda que podía ser considerada razonable. Hacer algo más progresivo a la tributación para tener recursos que se destinen a gasto público en salud y educación. Pero esa fue una medida por la cual no se jugó nadie en este gobierno. ¿Te parece, Farid, que este gobierno es de izquierda, derecha, de algún lado? A ver, estuvo el señor Valer aquí. Pedro Castillo tuvo a Bellido de primer ministro y a Valer. ¿Qué tienen en común? En nada, políticamente hablando, Bellido era marxista-leninista. Valer se autodefinió como anticomunista en la campaña. Hizo campaña contra Castillo. En el Ministerio de la Mujer ha habido por lo menos tres ministras. La primera fue feminista, la segunda fue antifeminista, la tercera fue feminista. A mí me parece que Castillo hace lo que tenga que hacer para que no lo baten, para no perder el cargo, sobre todo, digamos, habiendo una investigación en curso en su contra y estando fugado parte de su entorno. O sea, sabe que de perder el cargo probablemente perdería la libertad también. Tremendo. Muchísimas gracias por este análisis, Farid. Farid Cajat, internacionalista, profesor además de la Pontificia Universidad Católica del Perú y de Relaciones Internacionales en la Academia Diplomática del Perú. Hemos llegado al final de Todo se sabe. Recordamos algunos titulares que nos han dejado las conversaciones de esta noche. A ver, estuvimos con la congresista Sigri Bazán y nos señaló que el gobierno de Pedro Castillo es... Bueno, criticó al gobierno de Pedro Castillo, que la ha decepcionado, es lo que dijo. Y criticó al Ministerio Público por citar al presidente el día del partido, el lunes 13. No ha sido la única, también Juan Silva, que cuestionó justamente que se quiera dar un feriado el día que está citado el presidente de la República. A ver, también estuvo con nosotros Héctor Valer y dijo que si el pueblo eligió mal, el pueblo se la tiene que jugar y cree en la inocencia del congresista Pedro Castillo. Perdón, del presidente Pedro Castillo. El congresista de Somos Perú, Wilmar Helera, afirmó que apoyaría una eventual vacancia del presidente Pedro Castillo y quiere ser parte... Él no, el Somos Perú quiere ser parte de la mesa directiva. Y estuvo también con nosotros José Luis Silva Martínot, vocero de los gremios de restaurantes, y señaló que después de mucho tiempo las inversiones van a caer. No es Juan, José Luis Silva Martínot. Tenemos que despedir ya, todo se sabe, pero nos reencontramos mañana viernes, ya saben, minutos antes de las ocho y media de la noche, porque al final, todo se sabe.